Una vez más, Telecinco blanqueando las mentiras de Eduardo Inda. Los capitanes vetaron a Sánchez tras ganar a Alemania, que ni se le ocurra bajar al vestuario. Según Eduardo Inda, los capitanes dijeron esto de Pedro Sánchez, como que vetaron a Pedro Sánchez en el vestuario. Y esta noticia la pone grande en portada Ana Terradillo, que después viene desmentida por Manu Carreño. Es que hay una de las preguntas que, porque se comenta y además algún periódico, como que hoy día lo ha comentado, es que parece ser que los capitanes de la selección evitaron hacerse fotos con Sánchez e incluso vetaron a Sánchez que bajase al vestuario. Mira lo que, es una información que publica hoy diario, nos lo contaba Inda además el otro día, esto es lo que cuenta Inda. El día de Alemania, el señor Sánchez sugiere que quiere bajar al vestuario y los jugadores de la selección dicen que no quiere que baje al vestuario. No por el tema de la mina o que se utilice a algunos jugadores, no, no, simplemente porque ahora... Eso lo habéis contado vosotros, de noche y diario. No, es que es algo que ocurre, que ahora, recién ganada la Eurocopa, al señor Rocha, a Pedro Rocha, que es el presidente de la federación, elegido democráticamente, se lo van a cargar esta semana a instancias del gobierno. ¿Tú tienes esa información también? No, no me consta, en absoluto, sé que han estado ministros y ministras estando allí con los jugadores y que la relación ha sido absolutamente normal con el seleccionador y con todos, esa es la información que yo tengo y es la que, oye, cada uno tiene... Por supuesto, no me consta, por eso yo también no me consta. Este es el problema que tenemos con el periodismo, se da validez a una mentira y después, pues ya vendrá otro desmintiendo si eso es así o no. Manu Carreño, periodista deportivo, dice A mí no me consta, los ministros estaban allí. Y da igual que, digamos, yo no veo Telecinco, yo no veo los programas donde sale Eduardo Inda. Da igual, porque este medio, OK Diario, se filtra también a las redes sociales. Lo que pasa en los medios de comunicación tradicionales, se filtra a las redes sociales donde están muchísimos chavales esperando. Esta noticia, sin ir más lejos, está publicada en Instagram en la página de OK Diario. Los capitanes vetaron a Sánchez tras ganar a Alemania, que ni se le ocurra bajar al vestuario. Pero es que más tarde, más tarde, el cachondeíto y la risa por el saludo de Carvajal a Pedro Sánchez también se hacía eco en el programa de Ana Terradillo. Luego vamos a ver el desplante de Carvajal, porque la verdad es que le hizo un cobra, le hizo, vamos, una cobra. Es que, mira que somos ingeniosos, eh. Oye, pero... Mira que somos... O sea, que si ingeniosos... Oye, es que yo creo que, es que lo estamos comentando ya, vamos. Jano, venga, vamos a ver lo que hemos preparado, porque la verdad es que lo de Chenoa se quedó corto, eh. Como decían ayer todos los memes, eh. No, no, una cobra. Chenoa Bisbal, aquella cobra que le hizo. En todas reglas. Oye, el presidente del gobierno reaccionó bien, sonrió y dijo, bueno, pues ya está, esto no sé por qué me toca. Si me estoy cargando España, pues lo tengo que asumir. No sé por qué me toca, pero bueno, oye, me lo como. Claro, va en el paquete. Mira, Ana, directamente, vamos a verlo aquí en la pantalla, hemos dividido la pantalla en dos para ver las diferencias. Abajo, recepción de Sánchez en Moncloa con los jugadores. Arriba, recepción con el Rey en Zarzuela. Arriba, o sea, abajo, saludos fríos, caras distantes, como si no estuvieran prestando mucha atención a las palabras incluso del presidente del gobierno. Arriba, todos escuchando atentamente al monarca, su mirada, buscando su mirada, su complicidad, entregándole esa camiseta. Decía Carvajal, yo como jugador me mantengo al mar de mi ideología política. Lo he hecho toda mi carrera y lo voy a seguir haciendo. Estos son palabras textuales de Carvajal. Después, acto seguido, saludaba a Pedro Sánchez de mala manera. Pero, ¿quién es Dani Carvajal? Es simpatizante de Vox y amigo personal de Santi Abascal. Defendió al machista y corrupto de Rubiales. Es seguidor de Albice y los nazis de Desocupa. Y se fotografió con el racista Vito Quiles después de que despreciara a sus compañeros Lamín y Nico William. Ese es Dani Carvajal, al que tanto miman en algunos medios de comunicación, como es normal. En ese segundo vídeo veíamos a Carlos Cuesta, otro difusor de bulos. Es decir, lo que se está planteando y lo que defienden, cuando escuchamos a Junts, Esquerra, sobre el tema de la Operación Cataluña, lo que defienden ellos es que era una operación en la cual no intentabas defender las instituciones del Estado que evidentemente fueron atacadas. Es decir, claro que había una causa para hacer determinadas investigaciones. Lo que ellos dicen es que fue previo a ninguna sustancia. Construir informes falsos es defender al Estado de Derecho. Es defender al Estado de Derecho y es legal. Si no te lancias que el argumento está por venir, lo maravilloso de esto es que los mismos que defendemos que están de maravilla cualquiera. La propia presentadora que conspiraba junto a Villarejo. Tenemos un problema con las fake news, eso es evidente. Ahí están todos chupando pollos así. ¿Quieres o no, vivimos un mundo. Tenemos un problema con el uso político que se da a estas fake news. Que lanzó en la cadena SER esto. La policía denuncia ante el Tribunal de Cuentas posibles delitos electorales fiscales de blanqueo y diferenciación ilegal de Podemos. El escrito va firmado por el comisario jefe de la UDEF y se hace eco de un supuesto informe de inteligencia titulado Pablo Iglesias Sociedad Anónima. Ana Terradillo, año 2016. El famoso informe PISA fue lanzado también por Ana Terradillo. La mesa de información de Telecinco es estupenda. Ana Terradillo junto a Villarejo lanzando noticias falsas como aquel informe PISA. Eduardo Inda, uno de los que ha estado también detrás de todas esas noticias falsas en contra de Podemos, de movimientos sociales, de sindicalistas y en definitiva de la izquierda. Se le sigue blanqueando en platos de televisión. Protagonista también del Ferreras Gay. Carlos Cuesta también lanzando bulos. Y así es como se valida la mentira en nuestro país. Da igual si eres periodista o no, si haces un buen trabajo o no. Tu mentira, en nombre de la libertad de expresión, también la vamos a lanzar. Nos da totalmente igual. Haga daño a quien haga daño. Todo para defender a aquellos que piensan como nosotros. Porque Ana Terradillo, Eduardo Inda, Carlos Cuesta y toda esta maraña de pseudo periodistas piensan igual. Son reaccionarios. Y no quieren que ningún partido de izquierda, esto no incluye el PSOE, llegue al poder. Y para eso se requiere control de la opinión pública que se ejerce a través de mentiras si es necesario. Para combatir los bulos y la desinformación, puedes apoyarme en Patreon en el enlace que te dejo en los comentarios. Déjame tu opinión que le echo un vistazo y no olvides suscribirte al canal. ¿Cómo dormís por las noches? Bien. Ah, sí, tú bien. ¿Con el aire? La conciencia tranquila. Ahí están todos, chupando pollo así. Si es que, quieras o no, vivimos un mundo donde está todo el mundo. Y está todo muy encauzado, ¿no? No. ¿Cómo que no? Señor Pablo Iglesias, señor vicepresidente del gobierno, eso de que en las tertulias hablamos y hablamos y hacemos mucho daño, digo yo, usted no será nadie para decirnos lo que tenemos que decir. ¿Tenemos prueba de herida ya? Sí, bueno, bueno, han pagado, pero claro, han empezado pidiendo 15 kilos. Y hemos bajado 4, ¿no? Y sobre todo, por lo que no está mal siempre y cuando se saque la jada. Yo, desde luego, a mí esta gentuza, ¿por qué no puedo decir eso? Claro, esta gentuza a mí no me da miedo. Bueno, ¿y tú qué pasa? ¿Que estás seca? Sí. No, 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 he tenido un poco de las partes. Ya. Un rato. No, 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 pero bien, ¿eh? ¿Qué estamos manejando ahora? Cosas, o sea, te voy a dar una serie de cosas interesantes para que tú las manejes y saques partido con ellas. Jarabe democrático lo llamaba Iglesias, ¿no? Conciencia tranquila. A ver, me lo puedes leer si eres tan amable. No, 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 no. No, 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 no. 발� cartcción hay枕 GREENPAS! Secagyal. i3